Ya la pueden abrir para que vuele la mariposa No se quiere ir la mariposa La mariposa mía no se quiere ir Si no se va no la empuje porque está asustada y está ahogada porque no tenía respiración Está asustada porque no tenía respiración Esperación papel especial niña Black mind Ya la mía ya se quiere ir Ya Por eso cuando yo muera No la aplastes La vamos a matar Ya aquí está Mira no se quiere ir Ya se fue Ya se fue La mariposa mía ya se fue La mariposa mía ya se fue Ahí va La mamá aquí en el barco todavía Llevamos flores Muchos gardenios Y un ruido Ya se fue Ya se fue O luz La mamá aquí en la şu Si vas al garba, donde lo muerdas, repasarás. Si vas al garba, donde lo muerdas, repasarás.